Hola, 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 querido Aries. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por conectar conmigo una vez más. Estás con Cappy Love Intuitiva viniendo a ti para una lectura especial en el amor, querido Aries. Como sabrás, aquí estás en tus series entre tú y yo. Estaré observando tus energías versus las energías de tu persona de interés. Vamos a ver qué energía te une, cuál es el bloqueo y, bueno, qué podría estar manifestándose para ti en esta tu jornada en el amor, querido Aries. Te invito a que si eres nuevo al canal, suscríbete de inmediato. No te quedes como invitado. Forma parte de esta gran comunidad. Muy bien. Dale a esa campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los videos futuros y bienvenido a esta tu lectura en vivo. Así que esta fecha no, esta lectura no tiene fecha específica. Así que cuando te veas llamado, guiado a escuchar una lectura, pasa por cualquier video bajo este tu canal y puedas recibir la bendición que te toque muy bien. Así que vamos a comenzar con tu lectura, querido Aries, en Sol, Luna, Ascendencio, Venus, tomando lo que te pertenezca y, bueno, lo demás, se lo dejamos al universo. Ángeles de luz, ángeles de amor, guías espirituales para el signo de Aries. ¿Cómo se ha sentido, mi querido Aries, recientemente? Sobre, bueno, cómo se ha sentido sobre esta persona de interés. Aries, te invito a que tengas a esta persona en mente. Muy bien. Que no vaya a pasar como me pasó con Libra. Yo creo que alguien tenía dos personas en mente y, bueno, esa lectura salió larguísima. Así que permite ser receptiva, receptivo y ten a esa persona en mente. Muy bien. Así que vamos a ver, querido Aries. Ángeles, ¿qué nos quieres decir para el signo de Aries? ¿Cómo se ha sentido, mi querida, mi querido Aries, recientemente en cuanto a esta conexión de amor? Por favor, vamos a ver por aquí. ¿Qué tenemos para ti? Vamos a permitir que las energías fluyan para ti, querido Aries. Muy bien, Aries. Definitivamente te veo cayendo en realización. Te veo cayendo como que dándote cuenta de, dándote cuenta de, como que esta persona como que no se ha comunicado conmigo, como que habrá perdido el interés. Pero yo pensaba que esta persona, pues, pensaba que había una conexión sólida entre ambos y, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, como que te está causando y tus pensamientos se tienen un poquito cautivos, ¿verdad? Te tienen como que apoderándose de ti, Aries. No, no lo permitas. Veo aquí la energía. Tengo, siento aquí, Aries, que esa persona, ambos, tenían una conexión muy saludable. Tuve que parar en saludable porque iba a decir saludable. Pero en cuanto al emocional, yo veo aquí que ambos tenían una conexión bastante saludable. Entonces, tú estás buscando claridad mental. Estás buscando una solución porque veo aquí que esta persona no se ha manifestado el 10 de copas que tú quieres. No se ha manifestado esta relación como tú quieres, ¿verdad? Simplemente no se ha manifestado. Entonces, lo que sucede aquí es que te sientes como que, como que aburrido, aburrido del evento, ¿verdad? Estás como que pensando en tu vida, pensando en tus emociones, la cual es saludable para ti porque tú no te quieres mantener en esta energía del ocho de espadas. Tú no, tú ni tienes el tiempo, déjame decirte, Aries, tú ni siquiera tienes el tiempo para dejar que tus pensamientos agoten tu energía. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si te mantienes pensando en esta persona y piensa que te piensa y piensa que te piensa y vienen, lo que sucede es que por tu necesidad de querer claridad, vienen a manifestarse pensamientos negativos. De pensamientos negativos a sentirte victimizada, sentirte victimizado, en la cual es el efecto de ese sentir. Entonces, en primer lugar, siento que tus guías están indicando, retoma, retoma tu poder, retoma y libérate de aquellos pensamientos irracionales porque definitivamente no te definen. Muy bien. Ahora bien, estás como que en esa tangente y estás esperando que esta persona regrese o que esta persona realmente pues te diga lo que sienta. ¿Qué es lo que siente esta persona por ti? Porque hubo algún tipo de conexión entre ustedes? Hubo un deseo de que ambos estuviesen juntos? Y ¿qué sucedió? Es tu pregunta, ¿verdad? Ángeles, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las energías de la persona de interés? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Pues mira, definitivamente hubo algún tipo de alejanía. Veo que esta persona está cargada, tiene muchas responsabilidades o esta persona no está siendo quien debería ser contigo o está viviendo una doble vida o está viviendo o se está presentando a ti de una manera distinta. Pero sin embargo, sin embargo, esta persona te ve como una persona con mucho valor, Aries. Pero como que está en un elemento en su vida que como que no puede manejar su vida sentimental, con su vida día a día, con sus responsabilidades, hay algo que está ocurriendo aquí entre esta persona. Porque veo que esta relación ya no está, ya no estás junto con esta persona. Esta persona, alguien está tomando su tiempo para pensar, o fuiste tú que tomas esa decisión, o fue él o ella que tomó la decisión. Como que esta relación no, nunca fue tan formal. Y esa es la situación. Entonces, veo aquí que alguien por no tomar o por tomar acción al impulso, ahora esta persona está como que se siente en un momento de caos. Algo no fue fundado sólidamente. No sé, ¿cómo fue que ustedes se conocieron? La cual sería la pregunta aquí. Así que hubo algún tipo de evento sorpresa en donde definitivamente tu vida se vio alterada. O sea, fue dura, extenuante. Y entonces, aquí hay un elemento de que esta persona tomó acción. está como que restringido en sí mismo, en sí misma. Te ve a ti como una reina, te ve a ti como un rey, pero no sabe qué hacer. Está como que en un rollo sentimental. Entonces, esta persona te ha traído algún tipo de sentimiento de estancamiento. ¿Qué sucede? Y vamos a irnos un poquito más en detalles. Esta persona está evaluando su vida, está evaluando sus opciones, la cual, de alguna manera u otra, o sea, esta persona tiene tantos deseos, tiene muchas opciones y no sabe cuál escoger. ¿Qué sucede? Que eso te impacta a ti, ¿verdad, Aries? Independientemente del signo, si esta narrativa está llegando a tu corazón, entonces es para ti. Así que dale like, suscríbete. Entonces, ¿qué sucede aquí, Aries? Que esta persona como que no está, cuando estuvieron juntos, como que no estaba actuando con la verdad, no estaba siendo él o ella. Entonces, puede ser como que por sus mismas dificultades en capaz agradar a otra persona, tiene ciertas expectativas cuando está conociendo una persona. Vamos a, vamos a clarificar un poco más, ¿qué te parece? Porque veo que, que como que aquí hay una situación y lo que me pone aquí media nerviosa es que aquí hay una energía de amor, aquí hay una energía de unión, pero esta energía de unión es como oculta, oculta. Entonces, siento que tú pudieses haber gritadole al mundo, sí, estoy con él, estoy con ella, pero él o ella no lo hizo. Por lo tanto, hay un bloqueo de él. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a utilizar otras barajas. Vamos a ver el por qué, queridos ángeles. ¿Qué más nos quieres decir? ¿Qué más le quieres decir a Aries en cuanto a esta conexión de amor, por favor? Energías para Aries, de su persona de interés, por favor. ¿Qué le quieres decir a Aries de su persona de interés? Nuevamente, estoy sintiendo energía de siete de copas. Esta persona tiene muchas opciones. Esta persona pudo haber tenido otras elecciones en el amor, pero ¿qué sucede? No es que esta persona sea una mala persona, Aries. Es que esta persona está aún madurando en cómo lidiar con ciertas ofertas, con otros mensajes de otras personas. Y en ocasiones, pues, le da miedo al compromiso. Alguien aquí le da miedo al compromiso. ¿Qué sucede? Que esta persona de interés, si no puede lidiar con la carga, pues, prefiere evadir la situación contigo. Entonces, siento que esta persona no, aún no puede lidiar con otras ofertas, con otras personas que lo quieran llamar, que la quieran llamar. Y entonces, está como que en esa tangente. Y esto es lo que me da reconocer que esta persona, la fundación inicial, cuando ustedes se conocieron, capaz no se conocieron de la, ay, ¿cómo te digo? No se conocieron, no se permitieron conocer de la manera apropiada. Tú sé el juez de esa energía, porque algo aquí no se construyó a través de una amistad. Pudo haber sido unas conexiones estableciéndose más en la atracción física, en la química. Pero no es tu culpa, Aries. No es tu culpa. Pues, ¿por qué esta persona no sabe lidiar con otras conexiones? Lamentablemente, son pequeños obstáculos que tu persona de interés tiene que, que, que mejorar. Pero si hubo una conexión fuerte entre ustedes, sí. Lo que sucede es que tú quisieras gritarle al mundo, sí, pero esta persona aún no está lista, no está listo para el compromiso. Entonces, aquí es importante que tú siempre te mantengas clara, claro, en cuanto a tu comunicación con esta persona. Esta persona va a querer, o tú vas a querer comunicarte con esta persona, o esta persona de interés se va a querer comunicar contigo nuevamente. Muy importante, ¿qué es lo que tú quieres de esta persona? Y sé claro, sé clara con él o ella. O sea, pregúntale, ¿qué es lo que quieres de mí? Si lo que quieres es algo, permíteme. Si lo que quieres es algo casual conmigo, pues dímelo. Si quieres algo más que casual, pues vamos a trabajar juntos, vamos a, vamos a hacer las cosas bien. Pero sí, siento aquí que para algunos de ustedes esto como que comenzó muy casual, ¿verdad? Así que siento que tus guías se están indicando, háblale claro, háblale claro, querido Arias. Porque, una vez más, la energía del Papa está aquí para ayudarte a entender que tus morales y tus valores hacia tu expectativa de una relación amorosa no es tan mal. Si tú quieres una relación estable, tú mereces una relación estable. Si quieres una relación casual, pues entonces, de una relación casual, esto va a ser el efecto de una relación casual. Este va a ser el efecto de una relación casual. Porque si no hay comunicación clara de lo que yo quiero obtener de esta relación, pues esta persona en estos momentos está aún tratando de lidiar y madurar dentro de su propia jornada. ¿Cómo lidio con varias oferta? ¿Cómo lidio? ¿A quién le doy mi amor? ¿A quién le intereso? Puede ser muy ligado a su propia autoestima. Muy bien. Así que el Papa se encuentra aquí para decirte, esto puede ser ya una conexión que hayas tenido por mucho tiempo. Puede ser relativamente indicación de que te mantengas con convicción hacia tus propias expectativas, que hables claro y que mantengas la tradición de acuerdo a lo que tú quieres. Así que esto no es cuestión de tú cambiar por otra persona. Esto no es cuestión de que tú cambies por él o ella, para que él o ella te ame. ¿Me entiendes? En ocasiones hay que mantenerse con sus propias convicciones porque tú atraes lo que tú sientes. Entonces si te sientes menos, vas a recibir menos. Si te sientes, sabes que yo merezco lo mejor y yo voy a tomarme la oportunidad para conocer una persona, tomarme la oportunidad para exigir amablemente lo que yo espero en una relación, entonces estoy canalizando para algunos de ustedes lo siguiente. O me hablas claro o no. sencillo. Así que Aries, vamos a ver aquí, Ángeles, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la energía que los une en esos momentos? Porque siempre hay un propósito, ya sea que esto sea una relación karmática, ya sea que tú tengas que aprender una lección de esta persona o viceversa, siempre una razón por la cual las personas permanecen en tu vida. Vamos a ver aquí, ¿por qué esta persona aún está en la mente de Aries? ¿Cuál es la energía que los está uniendo, por favor? Energía que te une, ¡ay! Muy bien. La energía que te une es una necesidad. La mente, los pensamientos te tienen cautivo porque de alguna manera u otra sujetaste tu identidad a esta persona. Le diste poder al pensamiento que te estaba indicando que no puedes ser feliz sin esta persona en tu vida. Por lo tanto, la energía que te está vinculando, que te está sujetando, que te está cautivando a esta persona, son tus propios pensamientos. Y el tú darle el poder al pensamiento que te dice que no voy a ser feliz y esta persona no está en mi lado, libérate. Libérate de esa noción. La energía que desune, la energía de bloqueo, la energía de bloqueo es que ambos están ocupados, ambos están atareados, ambos también están yo siento que ambos si quisieran, ambos pudiesen obtener esa claridad mental que tanto buscan. Pudieran tener esa conversación. Pero, ¿qué sucede? Lo que es los miedos, los pensamientos, ambos están gastando su energía en algo que no es productivo. Así que todo es cuestión de equilibrio. Si ambos de ustedes quisieran hablarse, pues ambos se hablarían. Pero, ¿qué sucede? Tú agotas tus energías en tus pensamientos con pensar y pensar y pensar y pensar. Él o ella agota sus pensamientos en el problema, en el estrés, en, ay, no sé, y no quiero confrontar y no quiero esto. Pero, no te preocupes porque esta energía son, esas energías pasan, ¿verdad? Por eso es muy importante ver tus lecturas frecuentemente para que puedas saber, uf, en qué energía estoy en estos momentos porque tan pronto se abra un as de pentáculos o un as de bastos. Esa es una oportunidad porque ese es un as de espadas. Por lo tanto, eso tiene que ver completamente con la comunicación, pero también tiene que ver con los pensamientos. Vamos a ver. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Aries y su persona de interés en un futuro cercano? ¿Habrá futuro? ¿Habrá esperanza? ¿Qué viene? ¿Qué podría estar manifestando, Aries? Ahí va. Ok. Alguien toma acción aquí para hablar contigo, Aries. Pero, esta persona se va a topar con una sorpresita. Y esta sorpresa es que tú estás asumiendo la energía de la reina de bastos. Esta energía de reina de bastos es aquella energía donde a mí me está indicando que tú estás tomando esta lectura de corazón. Y que tú vas a tomar el tiempo para hacerte la siguiente pregunta. ¿En qué estoy gastando mis energías? ¿Y el por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué yo merezco? ¿Merezco más que esto? Y yo te veo a ti trabajando fuertemente en mantener tu visión positiva. En mantenerte ejerciendo ese poder propio. Y de repente, porque déjame decirte que aquí está la energía del pasado regresando a ti. Esta persona toma acción. Y en ocasiones, esta persona viene una energía conflictiva. Esta persona como que va a tomar un approach. Esta persona va a tomar una dirección un poquito como que, wow, como que alterada, alterado. Porque algunos de ustedes podrían estar tomando la decisión de comunicarse con esa persona para ver cómo están, cuál es la curiosidad. Y de repente, esta persona como que se vuelve muy altanera. Y de repente, a ti no te va a lastimar. O sea, no haber rollo aquí. Porque tú estás utilizando tu propia madurez para recibir la claridad que tú necesitas. Porque la mayoría de ustedes tienen, tienes duda. Y algunos de ustedes, capaz. Vas y tomas el teléfono. Le haces una llamada. Le escribes un email. Y la respuesta que vas a recibir no va a ser la más apropiada. Porque le va a caer como que un balde de agua fría. Pero tú vas a estar lista. Tú vas a estar listo. Tranquila. Ahora bien, wow. Ok. Ahora bien. Ay, mi madre. Wow, querido Aries. Déjame decirte que esta conversación. Veo aquí dos narrativas para ti, amor. Pero a mí me parece que viene un fin. Viene un fin de lo que tú esperabas. Como que algunos de ustedes están sintiendo que es hora de terminar con esta relación. Otros van a estar en la disposición de esperar. Pero yo siento fuertemente tu decisión de analizar la conversación que vas a tener con esta persona en un futuro cercano. Esto va a cambiar tu perspectiva en el amor. Y esto te va a ayudar a poner un fin de algo que te estaba atando, que no te permitía ser feliz. Entonces, si estas dos energías hubieran salido así, así, sin la energía del diablo, entonces la narrativa iba a cambiar. Porque la narrativa iba a salir con la energía del juicio. Y esto iba a ser un final feliz. Pero la energía del diablo está aquí y te está indicando que te liberes de algo que ya no te satisface. Que te liberes de una conexión que no te está haciendo feliz. Y si lo logras hacer, porque eso es a tu decisión. Solamente tú eres el juez de tu situación, Aries. Así que yo veo aquí que tú estás accionando de acorde a tus morales, a tus valores, una vez más. Algunos de ustedes podrían hacer reconciliarse luego de esta conversación. Podrían estar reconciliándose. Pero ojo y cautela, porque la reconciliación va a ser a tu necesidad. Porque hay algo en tu vida que tú estás sujetando, te estás sujetando a esta persona para ser feliz. Ese es el cambio que tus guías están tratando de. Te están llamando a que evalúes cuál es tu necesidad. ¿Por qué necesitas a esta persona? ¿Cuál es tu necesidad de estar con alguien en específico? ¿Cuál es tu necesidad? Si no quieres confrontar esta energía, pues algunos de ustedes simple y llanamente van a darle caso omiso a esta energía. Van a reconsiderar esta reconciliación con esta persona. Independientemente de cómo esta persona te hable, pues tú vas a decidir, bueno, es que no quiero estar sola, no quiero estar solo. Es que lo amo mucho, es que la amo mucho, es que la atracción es demasiado. Y puedes llegar a esta línea de reconciliación, pero esa energía siempre va a estar ahí. Así que es cuestión de decisión. Si quieres lidiar con esta energía ahora, o sí, lo vas a tener que lidiar después. Son consejos para ti. Tú eliges, es tu vida. Aries, sabes que te quiero mucho, amor. Sabes que te quiero mucho. Vamos a ver, angelitos, ¿qué le dices a Aries? ¿Qué otros mensajes tienes para Aries? La situación mejorará, dicen tus guías. Qué bonito, ¿qué más? Ya veo, mejorando tu estado emocional y siguiendo tu intuición. Mira cómo han caído las energías. Mira cómo han caído los oráculos. La energía de la situación mejorará. Ha caído entre el caballero de espadas y el dos de copas. ¿Qué estoy sintiendo? Porque todo tiene un mensaje, todo tiene una señal. La energía de la situación mejorará. Es para que no pierdas esa fe y esa esperanza. De que si esta persona no es la persona para ti ahora, en estos días, en esta semana, en estos meses, que no pierdas la esperanza porque el amor evoluciona. Y si no es con esta persona, ese espíritu de amor aparecerá en alguien más. Escuchando tu propia intuición. Es muy importante para que puedas, cuando pienses en esta persona, cuando tengas la conversación con esta persona, que evalúes la conversación. El consejo para ti es, no tomes decisiones al impulso, evalúa, escucha y luego utiliza tu intuición y toma la decisión. Si quieres reconciliar con esta persona o si quieres mejorar tu estado de ánimo y liberarte de algún tipo de dependencia emocional que tengas, alguna energía de obsesión, energía, algún acondicionamiento que tienes. Porque esta energía es una energía tóxica. Esta energía no te ayuda para nada, amor. Eventualmente esta energía la vas a tener que confrontar. Lo que sucede aquí es que dicen por ahí que es mejor la prevención, ¿verdad? Que luego lidiar con la cura. Así que tus guías se dicen, te estamos dando el consejo para que tú puedas estar balanceada emocionalmente, para que te puedas liberar de cualquier energía kármica y no tengas que como que seguir dándote contra la pared y la pared. Así que yo te envío mucha luz, te envío mucho amor, Aries. Espero que esta lectura haya sido de bendición en tu vida. Mantente conectado al canal. Busca tu signo en luna o ascendente y accesa a los otros videos bajo este tu canal. Si deseas una consulta privada conmigo, claro, escríbeme. La dirección aparecerá en la descripción de abajo para más información, mi correo electrónico. Y nos vemos pronto con mucho más. Proyecta tu visión.